8 interesantes beneficios que te brindan las lentejas 8 interesantes beneficios que te brindan las lentejas. 9. Además de ser ricas en hierro y otros minerales, las lentejas también nos aportan fibra y son un gran complemento para ayudarnos a bajar de peso, puesto que son muy saciantes. 10. Las lentejas, cuyo nombre científico es Lens culinaris, son una de las legumbres que se han incorporado en la alimentación regular de muchas culturas, debido a su importante aporte de nutrientes esenciales. 11. Se cree que son originarias del suroeste de Asia, aunque sus cultivos se extendieron por todo el Mediterráneo, América y muchos otros rincones del mundo. 12. Bajas en calorías y ricas en fibra, aminoácidos y antioxidantes, son un gran complemento alimentario que puede brindarle múltiples beneficios al organismo. 13. Si bien se pueden encontrar en distintas variedades, todas se caracterizan por ser una importante fuente de vitaminas, minerales e hidratos de carbono que, entre otras cosas, ayudan a mantener un óptimo nivel de energía. 14. Teniendo en cuenta que muchos aún ignoran sus propiedades, en el siguiente espacio queremos compartir 8 buenas razones para añadirlas en la dieta. 15. Previenen el estreñimiento. 15. La salud digestiva obtiene interesantes beneficios cuando se incluyen lentejas en la alimentación regular. 16. Su fibra dietética apoya el proceso de digestión de los alimentos y, a su vez, promueve la actividad del intestino para una óptima eliminación de los desechos. 17. Sirve como alimento de las bacterias saludables del colon y, por si fuera poco, evita los episodios crónicos de estreñimiento. 18. Ayudan a reducir la glucosa de la sangre. 18. A diferencia de las fuentes de carbohidratos simples, las lentejas resultan útiles en los procesos que regulan la glucosa de la sangre. 19. Sus hidratos de carbono de absorción lenta, entre los que se destaca el almidón, apoyan los procesos que transforman los azúcares en fuentes de energía, disminuyendo el riesgo de diabetes. 20. Mejoran la salud cardiovascular. 20. Esta variedad de legumbres no tiene colesterol ni grasas dañinas, lo que hace que sean saludables para el corazón y las arterias. 21. Cuentan con una pequeña cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales ayudan a remover los lípidos dañinos que forman placa en las arterias. 22. Su fibra reduce la absorción de grasa y colesterol en el intestino, evitando trastornos como la hipercolesterolemia. 23. Favorecen la formación de masa muscular. 24. No es extraño que este alimento forme parte de la dieta de los deportistas y amantes del fitness, puesto que su consumo resulta beneficioso para la formación y fortalecimiento de la masa muscular. 25. Contiene proteínas de alto valor biológico, las cuales interfieren en la recuperación de los músculos tras hacer actividad física de alto impacto. 26. Sus hidratos de carbono de absorción lenta aumentan el nivel de energía y mejoran el rendimiento deportivo. 27. Combaten la anemia. 28. Las lentejas aportan una cantidad significativa de hierro, magnesio y zinc, minerales esenciales que ayudan a recuperar la salud en pacientes con anemia. 29. Estos participan en la formación de glóbulos rojos en la sangre, los cuales disminuyen cuando se produce esta enfermedad. 30. Su absorción en cantidades adecuadas apoya el trabajo celular y reduce los síntomas de la fatiga. 30. Apoyan la pérdida de peso. 31. Aunque no es correcto pensar que las lentejas hacen milagros para perder peso, sí es bueno saber que son un gran apoyo durante este proceso. 31. Al ser un alimento bajo en calorías y rico en nutrientes, es un gran complemento para bajar de peso sin pasar hambre o sufrir deficiencias. 32. Su contenido de grasa es casi nulo, por lo que se pueden comer sin temor a engordar. 33. Su fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que resulta clave para frenar la ansiedad por la comida. 33. Protegen el sistema nervioso. 34. Añadir este alimento en el plan de alimentación resulta ideal para evitar trastornos en el sistema nervioso. 35. Su alto aporte de vitaminas del complejo B mejora la conexión de las células nerviosas, disminuyendo su deterioro por la acción de los radicales libres. 36. Ayuda a prevenir el nerviosismo y promueve la segregación de las hormonas del bienestar. 37. Cuidan la salud de la piel y el cabello. 38. Las vitaminas, minerales y aminoácidos de este ingrediente influyen, de algún modo, en el cuidado de la piel y el cabello. 39. Su asimilación mejora el proceso de regeneración celular, lo cual es clave para prevenir el envejecimiento prematuro. 40. Son útiles para acelerar la recuperación de la piel en casos de heridas, ya que contienen proteínas y vitamina E. 41. Sus minerales esenciales fortalecen el cabello y previenen la caída excesiva. 41. ¿Cada cuánto las consumes? 42. Ahora que conoces cuán buenas son para tu cuerpo, anímate a incorporar las lentejas en tu plan de alimentación, mínimo dos veces a la semana. 43. Ten en cuenta que, aunque son muy beneficiosas, no se aconsejan en casos de gota, artritis o problemas derivados del ácido úrico, debido a su aporte de purinas. 44. Ten en cuenta que el problema es vigtable. 45. Ten en cuenta que el problema es lo que efectuaba. 41. Ten en cuenta que el problema es la noche. 44. Ten en cuenta que el problema al cambio del domino que les apartatás幹嘛. 44. Ten en cuenta que el problema es lo tenemos para marcar el tiempo. 45. Ten en cuenta que el problema de funcionaron la mejora foreigner buys sondern en vivo sea, pero aqui거나 неёan أناón, estaba Horizontal, Oncruzal. y que el problema de una máquinaみたい se nota del problema. 40. Ten en cuenta que el tema tres sequences narrator presentará el pidiente detalle mencionando los datos disponibles en común. Gracias.